Estamos en la playa, la primer playa al norte de Orañezal, la capital de la isla de Aruba. Las nueve de la mañana, un sábado, no hay absolutamente nadie. El viento sopla constantemente como necochea, pero más cálido, no mucho. Hoy no hace mucho calor. Mi Gordi está buscando el norte, no sé qué está buscando. ¿Qué querés hacer, Gordi?